¡Buenos días chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de Easy Piano. Yo soy Juan Macías, para aquellos que no me conozcáis, un pianista y apasionado de su trabajo que hace más de 14 años que vive en París y que ha enseñado a tocar el piano a centenares de niños y personas de todas las edades y todos los niveles. Un día más estamos en este proyecto que he denominado Grandes Clásicos y Grandes Clásicos del Cine, donde continuamos nuestro aprendizaje pianístico a través de las grandes obras clásicas y del séptimo arte que yo he transcrito, adaptado humildemente para todos vosotros. Hoy vamos a trabajar una marcha militar, sí, sí, como lo oís, marcha militar compuesta por Franz Schubert, compositor romántico por excelencia del siglo XIX, nacido en 1798 y muerto en 1828 en Viena. Franz Schubert fue un compositor súper prolífico que compuso más de mil obras en 31 años de existencia. La música estaba dentro de su ser. ¡Maravilloso! En 1808 fue aceptado en el prestigioso Coro de los Niños Cantores de Viena. Si alguna vez vais a Viena todavía hay misas cantadas por este Coro de Voces Blancas internacionalmente conocido. Y ahí él tuvo una formación musical impresionante con los mejores maestros de la época y ahí ya él empezó a componer sus primeras piezas. En 1813 ya le cambió la voz y ya le dijeron, oye, pues ya no eres voz blanca, te tienes que ir de aquí. Esta es la primera marcha militar de tres compuesta originalmente a cuatro manos, seguramente escrita en el verano de 1818 en la residencia veraniega del conde Esterhatsi. Esterhatsi es una familia nobiliaria muy importante, sobre todo en el siglo XIX, originarios de Hungría y que tuvieron un papel fundamental en las relaciones entre el imperio austríaco y húngaro, que luego se convirtió en el imperio austro-húngaro. Tienen mucha importancia histórica, entonces esta gente como tenía tanto dinero y no había internet, no había radio ni televisión, ¿qué hacían? Decían, pues me llevo a los músicos conmigo durante todo el verano para que, o toquen para mí o para que den clases a mis hijas, como fue el caso del conde Esterhatsi. Entonces, en este periodo del verano de 1818, Franz Schubert compuso tres marchas militares con un objetivo pedagógico para enseñar a las hijas del conde Esterhatsi. Sabéis que este proyecto intenta mezclar música con cine, entonces os propongo ver una película familiar súper bonita de 1962 que se llama Casi Ángeles, donde podemos ver a los niños cantores de Viena, una película muy bonita para ver en familia. Y me acuerdo también de cuando yo era pequeño de un cortometraje que normalmente veía yo en Navidad con mi familia. Es un cortometraje que se llama Santa's Workshop de 1932, donde se veían desfilando los muñequitos que iban al saco que luego Papá Noel iba a distribuir a todo el mundo. Súper bonita, súper divertida, a mis alumnos les encantan. Entonces, sin más dilación, pasemos a trabajar esta marcha militar de Franz Schubert. ¡Allá vamos! Pues ya estamos aquí delante de nuestro querido amigo el piano y sin más tardanza presentación oficial, el señor Bigotes, que es el do central, es el cuarto do empezando por la izquierda del piano, uno, dos, tres, cuatro, o la tecla 40 contando teclas blancas y negras. Este piano tiene 88 teclas y el vuestro más pequeño será el do ubicado en el centro. ¿Por qué os insisto? Es muy importante para ubicarse bien y que no nos ubiquemos aquí y no aquí tampoco. No, 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 no. Siempre el do central, por favor, para ubicarse correctamente. Os insisto que en la descripción del vídeo siempre os dejo los vídeos suplementarios de las lecciones 3 y 8 para la posición de la mano y la fuerza, los ejercicios de dedo. Toda la naturaleza tiende a la rodeando a los circulares, la forma más natural. Lo mismo para el piano. Si veis que vosotros mismos o que los niños con los que trabajáis tocan así, pues no. ¡No! 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 Siempre yo les digo que esto es la araña, esto es el gusano y que para que los animales no entren o que no nos molesten, creamos una cabaña y esa imagen la suelen entender muy bien. Dificultades que podremos encontrar en esta pieza está, por ejemplo, en la mano izquierda vemos el F sostenido. Acordaos que la distancia más corta entre dos notas es el semitono y cuando vemos este símbolo, que se llama sostenido, simplemente subimos de un semitono. Si esto es FA, esto es FA sostenido. Eso ya lo hemos visto. Luego, por ejemplo, en el compás 13 también está DO sostenido. Bueno, ¿y qué vemos en general en todas partes? El staccato o picado. Son, por ejemplo, es este punto que ubicamos debajo o encima de la nota, quiere decir que vamos a tocar más corto, es como si el piano quemase. No confundir con el puntillo, que es el punto que está a la derecha de la cabeza de la nota, que este punto añade la mitad del valor de la nota precedente. No confundir blanca con puntillo o negra con puntillo con el staccato. Negra con puntillo es igual a una negra más una corchea o igual a tres corcheas. Entonces, nada, lo que voy a hacer es cantarlo, luego os doy los trucos, trucos, y luego la versión definitiva siempre de memoria. Entonces, nada, empecemos, marco cuatro, porque está marcado cuatro por cuatro, querrá decir que hay cuatro negras por compás, compás es la forma de organizar la música y la negra es la unidad de tiempo. Entonces, nada, marco cuatro y os lo toco. Uno, dos, tres, cuatro. Do, sol, sol, fa, sol, do, sol, sol, fa, sol. Y luego, staccato corto. Do, sol, do, sol, do, sol, mi, sol, do, sol, do, mi, sol. Y luego, compás número siete. Sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, sol, la, sol. Sol, fa, mi, do, sol, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Y aunque parezca raro, aquí he puesto en el fa sostenido con el pulgar. Fe, sol, la, sol, 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 sol. Y luego, volvemos al compás número siete. Se repite, porque esto es doble barra de compás con los puntos de repetición. Entonces, volvemos al compás siete. Sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, sol, la, sol. Sol, fa, mi, re, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Re, 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 do, re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, mi, re, do, re, 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 do, re, mi, fa, sol. Y luego, ya no vamos al uno. Pasamos directamente al final, al compás veintitrés, porque ya los compases veintiuno y veintidós, ya lo hemos hecho en la primera parte, pasamos directamente al veintitrés, donde pone dos, y seguimos cantando. Si, do, re, mi, do, sol, sol, fa, sol, do, sol, sol, fa, sol, do, sol, do, sol, mi, sol, do, sol, 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 do. Y súper bonito, tantos recuerdos de infancia. ¿Qué os ha parecido? Os propongo que os lo toque desde el principio, explicándoos cómo tenéis que hacer. Entonces, en principio es muy fácil la introducción. Los primeros compases es do, staccato, luego en el segundo tiempo dos corcheas, que acordaos, las corcheas son la mitad de una negra. En lo que damos un tiempo tocaremos dos corcheas. Y luego, al final, tocaremos fa sostenido y sol, ligado, fa sostenido, sol. Intentemos hacer bien la diferencia entre el staccato y el ligado, y el fraseo entre la primera parte staccato y la segunda parte ligado. ¿Habéis visto la diferencia? Segundo compás, lo mismo. Staccato al principio, ligado al final, do negra, luego dos corcheas, luego fa sostenido y sol ligado. Bueno, compás número tres, todo staccato, do negra con el uno, sol negra con el uno, do negra con el uno, sol negra con el uno, do negra con el uno, sol negra con el uno, mi negra con el tres, sol negra con el uno, do negra con el uno, sol negra con el uno, do negra con el uno, mi negra con el tres, y luego Sol redonda, que vale 4. 1, 2, 3, 4. Si os apetece, os lo toco de nuevo muy despacio toda la introducción. Corto. Muy fácil. Sol blanca de mano derecha con Do negra de mano izquierda. En el segundo tiempo de la blanca, dos corcheas, Mi Sol, Mi Sol. Y luego corto. Fa negra con el 4 de mano derecha. Mi negra con el 3. Luego, Re blanca con Si a mano izquierda. Y también estacato. Fa Sol, Fa Sol de mano izquierda. Luego, Fa Sol con Mi y con Re. Y siempre sincronizado. Siempre sincronizado, por favor. Luego, compás siguiente. Do blanca de mano derecha con Do de mano izquierda. Mi Sol, corchea. Y luego estacato. Re negra con el 2. Mi negra con el 3. Y luego, Sol negra con puntillo, que vale 1 y medio. ¿Habéis oído esto? Aprenderlo de memoria. Ritmo es 1. Empezamos la primera mitad del segundo tiempo. Y luego el 0,50 del segundo tiempo es la corchea. Y luego tocamos blanca 1 y 2. Estos son los compases 7, 8, 9 y 10. 11. Continuemos. Ya el Sol no lo tocaremos con el 5, sino con el 4. Entonces, Sol blanca con el 4. Mi Sol, dos corcheas. Luego, Mi Sol con Fa negra, con Mi negra. Y luego ya subimos compás 12, la blanca de mano derecha con Do sostenido. En el segundo tiempo de la blanca, Sol, La, Sol, La. Y luego Sol, La con Sol, Sol, La con Mi. Compás número 13. Re con Fa. Porque es estacato. Luego Fa, La de mano izquierda con Sol, Fa, corchea. Luego 2 sostenido con Mi. Y Sol, La con Mi, Re. Y luego Re, Fa, La, Re. Juntos y en armonía. 1, 2, 3, 4. Siempre sincronizados y acordaos que el truco, truco es levantar ligeramente los dedos que no intervienen para que sea más preciso y sincronizado. Esto ya lo hemos visto en los ejercicios de técnica. Compás número 15. Si, Fa, Sol con Re. Luego en el Re, recorchea silencio a mano izquierda. Do, todo con silencio de mano izquierda. Y luego Si, Fa, Sol con Re. Luego Do, Mi, Sol con Mi. Mi, Fa, Sol blanca. En el primer tiempo habrá un silencio de mano izquierda, pero Do, Mi, Sol de mano izquierda en el segundo tiempo de la blanca. Luego compás 17. Si, Fa, Sol con Re. Mi, Fa, blanca. Y en el segundo tiempo de la blanca tocaremos Si, Fa, Sol. Y luego Do, Mi, Sol con Mi, Re. Do, misma historia. En el segundo tiempo de la blanca tocaremos Do, Mi, Sol, estacato. Y luego compás 19. Re, corchea Re, Re, Do, Si, Fa, Sol con Re. Luego 20. Mi, Fa, Sol con Do, Mi, Sol. Y aquí ya empieza una gran dificultad que es el 21. Y bueno, quizás me haya equivocado, pero os propongo como digitación. Podéis saltar y ya estamos con Re, Fa sostenido, La con Fa sostenido, negra. Luego Re, Sol, Si con Sol. Luego Re, la Do blanca de mano izquierda con la negra con puntillo. Y en la segunda parte del segundo tiempo tocaremos el Si, corchea. Y luego Sol, 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 Sol. Que ese es el compás número 22. Y luego pasaremos al 7, donde simplemente empezamos de nuevo. Es todo lo mismo. Porque se repite. Cuidado, Sol con el 4. Cuidado con los silencios de mano izquierda. No os quedéis pegados. Y aquí ya hemos hecho en la primera vez que hemos tocado estos 21 y 22, que ya lo hemos hecho. Pasamos directamente a 23, que es muy fácil. Tocaremos si negra con el 1, Do, Re, negra con puntillo, que vale 1 y medio. Y luego en Mi, corchea. Y luego compás 24, ya es staccato. Y es muy parecido que el principio se repite íntegramente que la introducción a excepción de los dos últimos compases. Do, Sol, Sol, Fa, Sol. Haced bien la diferencia entre el staccato y el ligado. Y luego todo estacato. Y luego aquí, Do y Do. Sol, Sol, corchea. Sol, negra, Sol, negra. Y Do y Do, redonda. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces ahora lo que os voy a proponer es tocarlo de principio a fin y siempre de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque la música se dirige al oído. Acordaos que los principios básicos de la educación son la imitación y repetición. Bueno, la ventaja de estos vídeos es que podéis parar los vídeos, volver hacia atrás, imitar. Y yo estoy aquí para repetir. Y yo sé que me repito mucho, pero os insisto. Siempre toquemos, trabajamos con la partitura, pero tocamos de memoria porque la música se dirige al oído. Y entonces, cuanto antes nos liberemos de la partitura, pues nos podremos concentrar y consagrar a la música. Que de eso se trata. Entonces, pase lo que pase, siempre haya valores cortos, largos, silencios, siempre el ritmo. Porque el ritmo es el corazón de la música. Si vuestro corazón se para, se acelera, quiere decir que estáis enfermos. Lo mismo pasa con la música. Si hay alteraciones, querrá decir que la música está enferma y no nos interesa. Bueno, y luego no toquéis exageradamente los stacatos para no hacer Robocop. Marco 4. Y os propongo que os lo toque de principio a fin. Cuidado con los stacatos y hacer bien la diferencia al principio entre stacato y ligado. Entonces, marco 4 y allá voy. Canto las notas en el interior de mi cabeza y siempre el ritmo es el corazón. 1, 2, 3, 4. Canto las notas en el interior de mi cabeza y siempre el ritmo es el corazón. Canto las notas en el interior de mi cabeza y siempre el ritmo es el corazón. Bueno, pues espero que os haya gustado y que realmente es apasionante. Habéis visto, hemos hecho todas las repeticiones y es una pieza muy bonita para tocar delante de los amigos y quedar como un emperador. Como el emperador del imperio austro-húngaro. Y bueno, es fascinante. No exageremos los stacatos. Siempre la dinámica será un poco fuerte. Acordaos de hacer bien las repeticiones, el ritmo y aunque haya valores largos o cortos, siempre el corazón. ¿Sí? Entonces nada, espero que os esté gustando este proyecto tan apasionante. Para cualquier duda o pregunta estoy a vuestra disposición. Sed buenos, portaos bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego chicos. Bueno, si os ha gustado no dudéis en suscribiros, darle a la campanita, así activaréis todas las notificaciones y cuando yo suba un vídeo os llega un mail diciendo Juan ha subido un vídeo y así no os podréis perder ningún vídeo de Easy Piano. Compartid el canal porque un pequeño gesto podría ayudar a mucha gente que siempre quiso tocar el piano pero nunca pudo por distintas razones. Y nada, os deseo lo mejor, pasad un buen día, sed buenos, trabajad mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego chicos!